¡Feliz aniversario! ¡Feliz veintiséis aniversario Club Deportivo Tres Asequias! En el Estadio Monumental La Hueca Sábado veintidós de octubre, diez de la mañana, misa en honor al señor cautivo Doce del mediodía, sacrificio de un hermoso sordorete Una de la tarde, recibimiento del mayordomo, Club Deportivo Corazón de Cajas Dos de la tarde, encuentro deportivo de viejas glorias, entre los caceríos y vecinos Tres de la tarde, gran baile social Domingo veintitrés de octubre Once de la mañana, vibrante encuentro deportivo con todos los equipos invitados de los diferentes distritos de la provincia de Huancabamba Para el primer puesto, dos mil soles Para el segundo puesto, mil soles Tercer puesto, quinientos soles Cuarto puesto, dos cajas de cerveza Quinto puesto, sorpresa Desde las seis de la tarde, el super baile tonazo Con el grupazo más aclamado del momento Nuevo estilo Nuevo estilo Con sus éxitos y primicias Para bailar toda la noche Auspician Manuel Guerrero Zurita Amaro Castillo Conservas Melendres Calpón Chispa Renan Rivera Cano Prudencio Castillo Juan Cumbay Melendres Alexander Peña Distribuidora Calzado y Moda Organiza La comisión del Club Deportivo Garantiza Promotora Rivera Recorriendo Duel, Duel, Perú 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 Duel, 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 Perú Duel, 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 Perú Duel, 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 Perú Gracias.